Así es, continuamos con nuestro programa de modernización, de simplificación de trámites, de mejorar la accesibilidad de los vecinos a los trámites, que no tengan que ir a diferentes puntos del municipio, hacer colas, esperar. Son trámites que se inician de manera online. Ya empezamos a poco de comenzar la gestión con el trámite de habilitaciones comerciales, que teníamos diferentes rubros, y fuimos avanzando en diferentes servicios. Por ejemplo, el trámite de la poda de árboles, que lleva muchísimo tiempo, se puede hacer ahora en dos o tres días, desde el reclamo hasta la concreción. Y ahora empezamos con los trámites del área de desarrollo urbano, empezando por estos 11 trámites de catastro, que van a reducir trámites que llevan dos, tres o cuatro meses a entre 10 y 15 días. O sea, esa es la idea. Y después vamos a seguir con el área de desarrollo urbano en lo que es obras particulares, que también es otro rubro muy requerido por los vecinos. Así que, bueno, continuamos con el plan y sucesivamente y progresivamente le vamos aditando al municipio de esto, que era un objetivo nuestro, que era la simplificación de trámites. Sí, todos los profesionales que tengan que ver, imagínense, en catastro, solicitud de adremas, de mensuras para definir o dirimir propiedades, para establecer proyectos. Realmente es una información muy necesaria para los vecinos y que entendemos va a agilizar todo lo que tenga que ver con el área catastral. Y obviamente eso motoriza obras más rápidas, emprendimientos, determinaciones de propietarios, etc. Sí, nosotros desde el primer momento sostuvimos que el municipio tenía que estar acorde a la evolución de los tiempos que se iban viviendo. La pandemia aceleró porque la pandemia obliga nuevas formas, nuevos usos, los cuales se propende a que haya una menor movilidad de los ciudadanos y que puedan hacer la mayor cantidad de trámites de su casa. Así que eso, todo esto, condiciona y potencia lo que habíamos en su momento previsto para la modernización y la simplificación de muchos trámites, inclusive los que hay dentro del municipio. Y esto también nos lleva a que el personal del municipio se capacite y se adapte a las nuevas funciones que va a tener.